Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas al canal y que actives la campanita de notificaciones, ya que posiblemente puedas ganar Robux. También te recomiendo que te pases por la comunidad, que siempre publico cosas ahí. ¡Suscríbete al canal! Una vez que te has querido comprar Robux de una manera segura y económica y muy barata, aquí sí, te voy a recomendar Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tu Robux de manera de seguridad económica, como ya te mencioné anteriormente. En esta página, aparte de poder comprar Robux, también vas a poder comprar Robux Premium y diferentes cosas de diferentes juegos. Recuerda que también hay una opción de cómo comprar por si no sabes si eres nuevo en la página. Recuerda decir que vienes por parte de Radio Kuto para que puedas apoyarme bastante. Los links van a estar en la descripción del vídeo. Ahora sí, empecemos. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que es justamente en lo que sería en Digno y Difículta el Char Ovi. Y específicamente, ¿qué vamos a hacer justamente en este Ovi? En este Ovi vamos a conseguir la primera emblema de Epic Battle, la cual sería la de este Ovi de la competencia entre Marco y Bats. Que ha habido justamente el día de hoy, hace unas horas de mi torneo que estoy haciendo. Específicamente el link estará en la descripción por si quieren ir a ver el vídeo. En este caso, ¿qué tenemos que hacer aquí? Aquí lo que tendríamos que hacer sería pasarnos este Ovi hasta la etapa número 57. Sí, así como lo están escuchando, la etapa número 57. O 53, creo que, no me acuerdo muy bien. El caso es que cuando lleguemos a esa etapa, vamos a encontrar un mini Ovi de Epic Battles, el cual va a ser específicamente lo que vamos a necesitar. Les voy a dejar una cámara rápida para que ustedes puedan saber la dificultad de algunas cosas, porque hay algunos Ovi, seguramente unos mini Ovi aquí, que no se lo van a poder pasar. Entonces, en este vídeo estarán los tutoriales de cómo pasárselo fácilmente. También ignoren de que a cada rato esté con el coso este de acá arriba esquipeando los niveles, sino es que prácticamente me morí y me regresaba al principio, así que tenía que ir presionando aquí a tal etapa que estaba. Pero bueno, como vuelvo a mencionar, les dejaré ahí una cámara rápida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, una vez que ya hemos llegado a esta etapa específicamente, vamos a ver acá el logo de Epic Battles. Una vez que veamos este logo, nos dirigimos por este Ovi y lo que tendremos que hacer sería pasar este Ovi por aquí, ¿ok? Ya vamos a pasar este Ovi normal, como si fuera un Ovi normal, una parte del Ovi. Y lo que tendremos que hacer específicamente sería agarrar esta llave. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que regresar al inicio con esto de aquí. Y lo que tendremos que hacer sería dirigirnos justamente a este agujero que está acá en el logo. En este caso, para poderse pasar este Ovi, tienes que estar así, como yo estoy ahorita mismo con Shift Lock, y justamente ponerte así. Ahora luego te pasas este mini Ovi que hay aquí, un Ovi bastante pequeño, la verdad, nada difícil. Bueno, abres aquí la puerta y le das aquí al botón y te habrán dado el emblema de Epic Battles. Pero bueno gente, yo he dejado el video por aquí, espero que os haya gustado y gracias gente. Nos vemos hasta la próxima.